La presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio Villa Plata ha presentado una inconformidad a los medios de comunicación por una erosión de tierra causado hace más de 15 días. Asegura ella que ha pedido a la entidad correspondiente la remoción de la tierra y así evitar que se sigan presentando accidentes de tránsito. Ya vamos para 15 días que se me derrumbó un pedazo ahí al frente de la casa, pero todo fue por causa de un tubo del agua. Y ya hemos llamado varias veces allá, vino agua de barranca, vino los de la casa, vino los de riesgos, he llamado a infraestructura y todos me dan una respuesta diferente y el uno le tira la pelota al uno, el otro se la tira al otro y no solucionan nada. Lo que dicen es que hay que esperar, que hay que esperar porque no tienen tiempo. Pero cuando el árbol se caiga, haga un daño, deje a porrear a alguien, no dañen las casas, entonces ahí sí hasta la señora de los tintos tiene tiempo para venir a mirar y para venir a mirar qué pasó. Afirma que esto lo ha venido denunciando desde hace meses y hoy teme por las viviendas que se encuentran en la parte alta de la peña. Nosotros la verdad que el deslizamiento sí habíamos comentado, porque una vez ya nos pasó, pero todo ha sido a causa de los árboles, lo que más nos perjudica son los árboles, que son los que se están resbalando y llamamos y no vienen a solucionarnos nada. Y ya sí, hemos tenido temor y le hemos dicho de la vaina del muro de contención, pero siempre nos sacan el precepto que no estamos legalizados, que no estamos legalizados. Pero tantos años y nunca nos legalizan. Pero cuando necesitan que sean las votaciones, ahí sí no les importa si estamos legalizados o no estamos legalizados. Ahí sí entra todo el mundo y todo el mundo tiene tiempo. Y ahí sí nos utilizan, pero cuando pasan las cosas, ahí sí nadie tiene tiempo para nada. Hasta el momento la zona se encuentra acordonada a la espera de que alguna autoridad haga intervención de la misma para que no haya ninguna tragedia mayor.